Con la moto sierra, ¿no? Nosotros no tenemos mulas para ese tipo de cosas. La mula es uno soldado, es uno mismo. Uno mismo es la mula, uno carga todo encima. Lo que pasa es que nosotros no tenemos montañas tan grandes como en Chile, ¿no? Que la mayoría es un pico elevados. Entonces en esos picos ya es diferente el tema de los helicópteros. Las helicópteros especiales lo hacen César, Suki, Bruma y Simba, ejemplares caninos con sus respectivos guías, que estuvieron apoyando recientemente en la zona fronteriza de Tarapacá, realizando labores de disuasión y búsqueda de drogas. Estas se marcan en las tareas de apoyo al resguardo de las áreas fronterizas, que desde febrero de 2023 efectúa personal que posee su asiento permanente en la ciudad de Iquique. El personal que compone esta unidad fue parte del despliegue institucional. No, aquí en Colombia también. Lo que pasa es que aquí en Colombia, cuando se empezó el Plan Colombia, ya las unidades se abastecían con helicópteros. Y se dejaron un poco el tema de las mulas y los caballos. Se fueron... Ya, se descontinuaron. Pero yo creería que en cualquier momento volvemos a las mulas. El Plan Colombia ya se acabó. No hay plata para los helicópteros, para el combustible. Y por decirlo, a mí me tocó más de una ocasión que nos abastecían y nos tocaba bajar de la montaña para abastecernos abajo y después volver a subir. Esta unidad aeroportada por excelencia, capacitada para operar, desde la profundidad del dispositivo adversario, desde plataforma de ala fija y ala rotatoria... Saludito a todos, muchachos. ...diurnos y nocturnos, constituyendo el mayor completo orgánico de la Brigada de Operaciones Especiales. Su nivel de entrenamiento fue puesto a prueba en el reciente ejercicio Southern Phoenix 2024, donde el batallón de paracaidistas número uno, Pelantaru, demostró su capacidad para interoperar con efectivos de ejércitos amigos, dejando en evidencia un alto grado de precisión en cada una de las misiones asignadas. Cabe destacar que este año se conmemora el centésimo aniversario del primer salto en paracaídas en Chile, que además constituye el primero registrado en Sudamérica. La hazaña fue llevada a cabo por el teniente Francisco Lagreze Pérez. La mañana del 28 de septiembre de 1924... Luis Morales, pero lo importante fue que llegaron. ...el oficial de ejército santo desde 700... ¿Sí o no? ...en presencia de diversas autoridades civiles y militares. Naciendo de esta forma, la centenaria historia y su lema, paracaidistas hasta el final. Paracaidistas hasta el fin. Un buen armamento de las fuerzas especiales, ¿no? ...un batallón de formación compuesto por personal especialista de la agrupación de fuerzas especiales, agrupación de comandos número 12 Garbarino y agrupación especial de montaña al mando del mayor Claudio Herrera Sabunar. ... Para el comandos chileno no existe la palabra imposible. La primera compañía está formada por especialistas comandos. Estos soldados... Esa la decimos nosotros aquí también. Para el lancero no existe la palabra imposible. ...forjado en la rigurosidad del territorio nacional. Posee incapacidades que les permiten operar desde cualquier plataforma aérea, terrestre o marítima. El comandos ha sido formado para no desorientarse jamás. Pese al desorden y la confusión, son fieros en el desierto, bravos en la montaña, hábiles en el aire... Y es más difícil cuando están separados para alinear y cubrir. Y ustedes ahorita mostraron esas imágenes desde el aire y hermanos caminan a la perfección. Porque cuando usted está más cerca es más fácil porque usted ve a su compañerito. Sí, mire, mire, ahí usted los ve alineando. ... Es más difícil marchar cuando los bloques están tan abiertos. ... E interoperando con otras ramas del ámbito de la defensa, orden y seguridad, en apoyo a la comunidad, actividad que ha sido valorada y reconocida por la población. ... La señora no ha dejado hablar con señales, con señas. Debe estar cansadita por ahí. En fuerzas especiales son, en su gran mayoría es personal de planta. Casi no hay soldados. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así que no hay soldados? ¿Oficiales y suboficiales? Es lo que me quiere decir el sniper. O hacen como hacen en Colombia. Aquí en Colombia cuando desfilan las fuerzas especiales, la gente piensa que son fuerzas especiales, pero pura mierda, son fuerzas especiales. Son soldados que los caracterizan con el equipo, el armamento, con la boina, y salen a marchar y todo. Y las fuerzas especiales, pero pura mierda. O sea, no son realmente fuerzas especiales. Son soldados. Las fuerzas especiales están allá en sus batallones, en sus unidades operativas. ... ... ... ... ... ... algo parecido anónimo, si señor no y aquí también ya también hay mujeres también en los bloques de fuerzas especiales la cuota, la cuota ¿cómo es que le dicen a usted? la cuota ¿de qué? ah, la tengo, mírela la tengo, mis aventos de género, la cuota de género, eso la cuota de género y eso da rabia weón porque imagínese que hay mujeres que pues hay mujeres que trabajan en batallones de fuerzas especiales sí, lógicamente las envían en las partes administrativas o cosas así y esas viejas si se ponen a boina y usted llega a un batallón de fuerzas especiales y usted no tiene derecho a ponerse la boina hasta que no haga la puta prueba así usted sea el comando más comando tiene que hacer una prueba por esa puta boina en cambio las viejas si llegan y les dan la boina ay, póngase la boina hombre pero bueno no estoy disociando no, no lo tomen de esa manera hoy la brigada de operaciones especiales Lautaro ha demostrado su valer eficiencia profesionalismo y abnegación en esta gran parada militar 2024 mismos efectivos que permanentemente se capacitan y entre ¿qué pasó? ¿qué pasó muchachos? se nos suspendió la señal ¿qué pasó ahí hermano? ah bueno ya casi ya casi el live se nos cayó el live se nos cayó la transmisión parceros ¿cómo así? se nos cayó la transmisión señores ah no volvimos 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 bueno yo ya casi me voy a ir parceritos ahorita a mediodía ya termino la transmisión con el favor de Dios ahorita ahorita la gente que está conectada en Colombia ningún suboficial ni oficial administrativo pueden hacer ese curso de combate el curso de combate más cercano que ellos pueden llegar a ser el de paracaidismo del resto no ¿por qué? porque básicamente usted enviara un oficial administrativo que nunca en su puta vida va a patrullar para que usted lo va a mandar a hacer curso de lancero usted necesita que haga curso de lancero a un man que realmente le toque patrullar y dirigir sus unidades en el área de operaciones entonces esa gente no hace ese tipo de cursos que lo puedan llegar a hacer si podrían ser no conozco el primero no lo conozco ni de oficial ni suboficial que haya hecho curso de lancero ni si no lo conozco pero si pueden llegar a hacerlo no sé de pronto un padrino un palancazo bien bravo lo manden a hacer curso pero cada y siempre no porque casi todos los cuando solicitan viene específicamente nombrado cursos de armas cursos de armas es que hay un curso de paracaidismo administrativo que lo hacen los administrativos que es como como un regalo para ellos y ustedes en ese curso administrativo solo van a las mañanas a hacerlo y después de mediodía tiene el espacio libre entonces si usted piensa ser administrativo olvídese que va a ser comando el ejército que une a Chile cuyo trabajo profesional disciplinado y silencioso exactamente reconocido por la inmensa mayoría de los chilenos Spandervat mi hermano gracias por acompañarme yo ya ahorita en 5 minuticos también me doy muchachos porque tengo unas cositas que hacer tengo que ir a listarme pero quería compartir con ustedes el desfile está muy bueno yo creo que ya va a acabar incluso gracias gracias Spandervat mi hermano gracias creería yo que ya va a acabar porque el ejército es el último que pasa es más antiguo ¿no? así ya acabó muchachos perfecto ni mandado a hacer eso que es esa cúpula que es vuelvo y pregunto nadie me respondió sótano de yoshino yo quería ser administrativo para hacer curso de lancero kaybili ranger siendo administrativo no creo tiene que ser de combate tiene que ser curso regular y para que lo envíen a hacer curso de ranger y kaybili este padrino muy bravo se ha dejado el comandante de la fuerza militar alguna mierda rara eso en España lo utilizan también en España utilizan eso el desfile militar español aparecen también estos caballos es el único ejército donde le he visto yo eso usted quiere ser administrativo piensa no patrullar en su vida andar relajado y quiere quiere que lo mandan a hacer cursos de combate no jodas quiere pasar echándose aire en las huevas y que lo manden a hacer cursos de combate al exterior no jodas parza sus instrumentos cabe destacar que la banda instrumental es la encargada de representar al ejército en ceremonias oficiales de la institución como conde conaciones a comandantes en jefe de ejércitos amigos visitas de estado saludito Luis Muñoz de Panamá parcero tomás envíame envíame un link para ver el video o algo al instagram me lo puede enviar o acá también a youtube acá no ese pedacito de la ceremonia es muy muy elegante oiga exactamente se acabó a mediodía ni un minuto más ni un minuto menos todos los tiempos controladitos el regimiento es contra presidencial número uno granaderos a los zonas de la marcha del congriza al mando su comandante coronel cristian chapauza el guerrer desde su creación hace 197 años los granaderos del bulnes han demostrado su valor disciplina e inquebrantable amor a la patria cubriéndose de gloria en los hechos de armas más relevantes de nuestra historia patria como resultado de su desempeño en combate fueron honrados en 1840 para cumplir con las visiones de guardia de palacio y escolta presidencial celeste y plata la gloriosa caballería chilena que antaño con sables y lanzas mostró su arrojo y audacia en los campos de batalla hoy se presenta gallarla con el desfile de las unidades que conforman la escolta montada de los presidentes de Chile desfila frente a la tribuna de honor el grupo escolta presidencial al mando del mayor Javier Izunieta Gerskowski